Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. ¿Qué pasaría si el eterno dilema sobre la existencia de Dios pudiera resolverse con una simple apuesta? Puede parecer una idea descabellada, pero eso fue exactamente lo que propuso el filósofo y matemático francés Blas Pascal a mediados del siglo XVII. Como era de esperarse, su propuesta levantó una gran polvadera dentro de los círculos religiosos e intelectuales de la época. ¿Pero en qué consiste esa hipótesis conocida como la apuesta de Pascal? La existencia de Dios ha sido abordada desde hace siglos por teólogos, filósofos e intelectuales de todas las corrientes de pensamiento. El dilema es tan grande que conduce a un sinfín de argumentos metafísicos que ponen de relieve cuestiones tan complejas como el origen del universo, el sentido de la vida o la existencia del alma. Estos razonamientos se han intentado sustentar sobre la idea de que la creencia en un ser superior no se trata de una cuestión de fe, sino de una experiencia racional. Esta forma de teísmo lógico fue establecida por Pascal cuando publicó su polémica apuesta, que parecía convertir un debate tan espinoso como es la existencia de Dios a una mera cuestión de pragmatismo. De esto precisamente vamos a hablar hoy. Pero antes les sugiero suscribirse al canal y activar las notificaciones. En la descripción de este video les dejo la liga para que se integren a la comunidad atea que estamos construyendo en Facebook y las ligas para que si así lo desean apoyen directamente al canal. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Blas Pascal, este brillante matemático francés que vivió entre 1623 y 1662, es uno de los matemáticos más famosos a nivel mundial y un gran pensador. Sus innumerables contribuciones científicas, particularmente en el campo de la geometría, son bien conocidas actualmente. Lo mismo en la física. Por ejemplo, este individuo fue el autor del principio de Pascal o ley de Pascal, que nos dice que la presión en todo el fluido es constante. Puede comprobarse utilizando una esfera hueca perforada en diferentes lugares y provista de un émbolo. Al llenar la esfera con agua y ejercer presión sobre ella mediante un émbolo, se observa que el agua sale por todos lados con la misma presión, lo que tiene aplicaciones tecnológicas prácticas. Por ejemplo, en las prensas hidráulicas. Pascal no era de ninguna manera un idiota. Él solito desarrolló teoremas en la geometría proyectiva, diseñó la teoría de la probabilidad, inventó la primera sumadora mecánica y en sus tiempos libres inventó la jeringa, así como abundó en conceptos sobre la presión y sobre el vacío, entre otras cosas. Al parecer, un día de esos, tuvo una experiencia de tipo religiosa muy fuerte, no sabemos exactamente cuál, pero esto le provocó un interés especial por dedicarle mucho tiempo a la teología cristiana y a la filosofía. Entre sus escritos más notables o conocidos, están algunas reflexiones de tipo personal sobre la creencia en Dios titulados pensamientos. Pascal, en este ámbito, presentaría una discusión sobre la creencia en Dios, lo que le originó la llamada apuesta de Pascal. Veamos qué es exactamente esto de la apuesta de Pascal. Seguramente los creyentes, si no conocen la apuesta de Pascal, estoy seguro de que de manera inconsciente la han utilizado con mucha frecuencia. Como ejemplo, nos vamos a conectar en este momento a la casa de un religioso promedio, en este caso nuestro amigo, Elber Galarga, pastor de la congregación de la Santa y Ensangrentada Poporocha de la Virgen, para que nos explique esto de la apuesta de Pascal. ¡Adelante, don Elber! Gracias, señor Vigalpando. A ver, no se me calienten cazuelas que la manteca no es para ustedes. Es de que no se me expresionan con concordancia. Es más, supongamos de manera supositoria que usted es la pura verdura, o sea, que tiene la boca llena de razón, señor Vigalpando, y no existe Dios. Entonces, cuando yo haya entregado el equipo, o como decimos en mi pueblo de Chupamestepenco, haya salido con los tenis para adelante, siendo creyente, no he perdido nada de manera perditoria, simplemente me muero y ya. Pero sin encambio, me iré al cielo no como un integrante más del proletariado, lo que viene siendo la perrada, sino como un hombre o individuo que dedicó su vida al amor y a la moral, inclusive la integración capitular. Pero si tú, mi querido y despreciable ateo, estás cuantimás de equivocado y subterráneo, y yo estoy en lo correcto, tendrás de manera inflamatoria que pasar toda tu vida eterna, es decir, una eterna eternidad, en el medícito infierno. Como podría usted observar de forma ramificada, yo no tengo nada que perder, pero usted sí tiene que perder un montón, y también perdería la vecina, porque pues ¿por dónde va a encontrar otro robalazo como yo? ¡Ay, papá! Esto que dijo el religioso promedio es lo que llamo la clásica argumentación que trae consigo la apuesta de Pascal. Como ya dije, la apuesta de Pascal es un argumento creado por Blas Pascal en una discusión sobre la creencia en la existencia de Dios. Básicamente, el argumento plantea cuatro escenarios que son los siguientes. Puedes creer en Dios, y si existe, entonces irás al cielo. Puedes creer en Dios, y si no existe, entonces no ganarás nada. Puedes no creer en Dios, y si no existe, entonces tampoco ganarás nada. Puedes no creer en Dios, y si existe, entonces no irás al cielo, sino al infierno. El mismo Blas Pascal expresó su propuesta en 1670 de la siguiente manera, y cito textualmente, claro, traducido del francés para aquellos que tienen la primaria trunca. Bueno, Blas Pascal lo dijo así, usted tiene dos cosas que perder, la verdad y el bien, y dos cosas que comprometer, su razón y su voluntad, su conocimiento y su bienaventuranza, su naturaleza, posee dos cosas de las que debe huir, el error y la miseria. Su razón no está más dañada, eligiendo la una o la otra, puesto que es necesario elegir, y aquí un punto vacío, pero su bienaventuranza, vamos a pesar la ganancia y la pérdida, eligiendo entre cara o cruz, para el hecho de que Dios existe. Estimemos estos dos casos, si usted gana, usted gana todo, si usted pierde, usted no pierde nada. Apueste usted que Dios existe sin titubear. Bueno, como podemos ver amigos, es un argumento relativamente sencillo, que viene recorriendo los círculos creyentes, desde 1670, y esos son días más, días menos, más de tres siglos, pero racionalmente, esta apuesta de Pascal, reúne todas las características, para ser llamada una completa estupidez, y eso, lo vamos a ver, más adelante. El argumento está basado, en el supuesto, de que la existencia de Dios, es una cuestión de azar. El argumento plantea, que aunque no se conoce de modo seguro, si Dios existe, lo racional es apostar, a que sí existe. La razón a esto, la describen en el sentido, de que, aun cuando la probabilidad, de la existencia de Dios, fuera extremadamente pequeña, pues tal pequeñez, sería compensada, por la gran ganancia, que se obtendría, o sea, la gloria eterna. Desde el punto de vista del ateísmo, la apuesta de Pascal, ha sido refutada, desde hace ya mucho tiempo, y los argumentos en su contra, son abundantes, y contundentes. Vamos a ver algunos de estos, argumentos en contra, de la apuesta de Pascal. El primer argumento, en contra de la apuesta de Pascal, es que esta presupone, que el Dios occidental, es el Dios verdadero. Estoy hablando de Yahvé, Jehová, o como quiera que le llamen. Pero, ¿qué pasaría, si al morir, el creyente, en un Dios como estos, se da cuenta, de que el Dios que adoraba, no existe, sino que es un Dios diferente, y este lo condena por creer, y adorar al Dios equivocado? Este creyente, habría desperdiciado, toda su existencia, adorando a un Dios, pues que no es el suyo, y que aparte es inexistente. ¿Entienden ahora, por qué esta apuesta, es un completo fraude? El segundo argumento, en contra, plantea esta pregunta. ¿Cómo sabe el creyente, que Dios lo va a premiar, con una vida eterna, en el paraíso, solo con creer en él? ¿Acaso cumplir las normas, que nos impuso, o ser buena persona, no cuenta? La apuesta de Pascal, presupone, que ganaremos el cielo, con solo creer, que Dios existe. Esto sin tomar en cuenta, nuestro buen comportamiento, y buenas acciones. Esto contradice, completamente, a la Biblia, donde Dios, les exige a los religiosos, un comportamiento, determinado, para tener derecho, a acceder a los cielos. Según la argumentación, de nuestro amigo Pascal, un asesino en serie, que crea en Dios, estaría disfrutando, de una agradable, parcelita en el cielo, solo porque creen Dios. Eso, creo que ni los defensores, más fanáticos, de la apuesta, se lo tragan. Es de que le veras, andan bien difusos, y sobrevaluados, se necesita ser, muy retrógrado, e inclusive traumático, como para negar, de manera negatoria, la existencia de Dios. A Dios, no hay que meternos, en apuestas, ni mucho menos, en bucólicas, inseguridades térmicas. El único Dios, de misericordia y amor, es el Dios, en el que creemos todos, incluso los que no creen, creen en Él, así de plano. Y me permito, de manera escolástica, aunque impermeable, dijéramos, obligua, asegurar que Dios fue, es y será, porque para Él, no hay apuesta que no gane. Oh, pobres, de los que creyendo no creen, de los que viendo no ven, de los que hablando no hablan, de los que caminando no caminan, y de los que cagando no cagan. digo de forma metafórica, y ensimismada, en sí misma. Por lo consiguiente, aunque de manera intrusiva, la conformación del alma, espíritu, se sustapone siempre, no numéricamente, lo que sería una abstracción, sin postración, sino de forma espiritual, guapa, la razón no lo compone, más bien lo juzga, sin retórica, sin fames. Y ahora, si me lo permiten, educadamente me voy, porque ya me anda por echar a andar el, al topo. Uno de los ateos más combativos que conozco, Richard Dawkins, sugiere que, en lugar de premiar la creencia, Dios puede premiar el intento de razonar honestamente, y castigar la creencia ciega. Cosa completamente cierta, porque, pues como sabe el creyente que Dios no premiará, que enrazone y analice su existencia, y que quizá castigue a los que creen en él, como zombies, sin razonar nada. Si esto fuera cierto, muchos ateos disfrutaríamos del supuesto cielo, y por el contrario, muchos creyentes del tipo seguidor ciego, estarían condenados a ese gran rosticero, que ellos llaman infierno. ¿Se imaginan que Dios nos conceda la vida eterna, solo por razonar sobre su existencia? Sería una situación muy interesante, en el supuesto de que los ateos y creyentes, nos encontráramos cara a cara allá, digo, en el más allá. Pero, el historiador, Richard Carrier, que estamos viendo en este momento aquí, lleva las cosas aún más lejos. Él da este ejemplo, miren, supongamos que hay un Dios observándonos, y eligiendo cuáles almas son merecedoras, de ir al cielo. Supongamos que este Dios, considera únicamente a la gente moralmente buena, como ganadora de esta especie de lotería eterna. Él, probablemente seleccione sólo a quienes han realizado, un verdadero y responsable esfuerzo, por descubrir la verdad. Todos los demás serían poco fiables, al ser cognitiva, o moralmente inferiores, o las dos cosas. Estas personas también serán menos propensas, a descubrir, y comprometerse, con verdaderas creencias, acerca de lo correcto, o lo incorrecto. Es decir, que si una persona tiene una preocupación significativa, por hacer el bien, y evitar el mal, entonces, necesariamente, debe de tener una preocupación significativa, y digna de confianza, sobre el bien y el mal. Dado que esto requiere un conocimiento, sobre muchos hechos fundamentales, del universo, tal como saber si existe un Dios o no. Se concluye, dice Carrier, que necesariamente, estas personas deben tener una preocupación significativa, y digna, de confianza, para siempre buscar, probar, y confirmar, que sus creencias, acerca de tales cosas, son probablemente correctas. Por lo tanto, sólo aquellas personas, que crean, en lo probable, en lugar de lo improbable, pueden ser suficientemente morales, y fiables, para merecer un lugar en el cielo, a menos que Dios, desee llenar el cielo, con personas, moralmente perezosas, irresponsables, o poco fiables. Bueno, hasta aquí, con lo que nos dice Richard Carrier, sobre este tema. La apuesta de Pascal, presupone además, que a usted, no le cuesta nada, creer en Dios, y en cambio, los beneficios son enormes. El creer en Dios, y mantenerse en una religión, cuesta un montón de cosas, entre otras, dinero. Todos sabemos, que aunque muchos religiosos lo nieguen, el creer en Dios, y pertenecer a una religión, provoca un gasto de dinero, que en algunos casos, llega a ser muy cuantioso. Entre ofrendas, dádivas, sacrificios, diezmos, colaboraciones, bautizos, confirmaciones, matrimonios, santos solios, y todas las celebraciones religiosas, donde acaban por pasarte la inefable canastita, estas obligadas contribuciones espontáneas, se pueden llevar gran parte del presupuesto del ingenuo religioso. También invierten gran parte de su tiempo. El tiempo que le dedican los creyentes a adorar y relacionarse con su Dios es inmenso. Si imaginan que Dios no exista, y los religiosos hayan desperdiciado todo ese tiempo adorando a un ser inexistente, creo que es todo lo contrario a una apuesta segura, ¿verdad? Es un riesgo demasiado grande. Esta es la única vida que tenemos. No vale la pena desperdiciarla perdiendo el escaso tiempo del que disponemos, adorando a seres que muy probablemente no existen. ¿Y qué me dicen del aprendizaje? Afortunadamente no todos los religiosos son así, pero muchos creyentes de la categoría fanáticos solo leen la Biblia y alguna que otra lectura relacionada con su religión, y se niegan a aprender sobre otros temas. Incluso alegan, siempre apoyados en la Biblia, que el conocimiento y la inteligencia es mala, y procuran apartarse de ellas, cosa en la que son buenísimos, ¿verdad? Otros igual de fanáticos aseguran que todo el conocimiento que necesitan lo encuentran en la Biblia. Y andan por ahí presumiendo que el planeta tiene seis mil años y que el Génesis es un texto exacto, entre otras burradas. Otro argumento contundente contra la apuesta de Pascal es en aquella en la que el religioso supone que solo creer en Dios le dará la salvación, y se olvidan de algo muy importante, una cualidad que ellos mismos le han otorgado a su Dios, la omnisciencia. Los aleluyos tendrían que recordar que Dios lo sabe todo, por lo tanto, Dios sabe que muchos religiosos están simplemente apostando a creer en Él para disfrutar del paraíso, y que solo quieren asegurarse, por si acaso, su permanencia en el cielo. Si Dios es medianamente inteligente, no permitirá este tipo de apuestas seguras, y se inclinará por los creyentes verdaderos, y no por los aficionados a las apuestas. En cualquier caso, a nadie le gusta que lo amen simplemente por conveniencia, y seguramente Dios, si existiera, agradecería que el amor de sus seguidores fuera totalmente cierto y sincero, pero la refutación más completa corresponde al filósofo George H. Smith, que en su libro de 1979, Ateísmo, el caso contra Dios, elabora una especie de contrapropuesta de la apuesta de Pascal, conocida como la apuesta de Smith. Según Smith, si Dios no existe, son los creyentes los que han perdido gran parte de su vida intentando agradar a un ser inexistente. Si existe, pero es un ser impersonal, ni premia ni castiga. Si existe y es moralmente elevado, no castigaría a alguien que hubiese cometido actos honestos. Aquí coincide con Dawkins. Y si existe y es inmoral, su decisión final puede ser injusta independientemente de nuestras creencias. Curiosamente, este último tipo de Dios es el que Smith designa como el Dios de los cristianos. Así pues, la conclusión a la que llega Smith es que la decisión más honesta es el ateísmo. Todo este rodeo no sirve más que para volver al punto de partida. La existencia de Dios es pura y llanamente inaccesible al conocimiento humano. Pero plantearlo en términos de apuesta es cuanto menos una idea original. A partir de aquí, cada uno que haga su apuesta en conciencia. El tiempo nos acabará diciendo quienes ganan y quienes pierden. Como pueden observar, amigos creyentes religiosos, las fallas e imprecisiones de la apuesta de Pascal son enormes. Por lo que este argumento es cada vez menos utilizado por los creyentes modernos. Existen muchos ateos que se ofenden realmente cuando un creyente, a estas alturas de la vida, pues recurren a la apuesta de Pascal. Yo por mi parte no soy tan extremista, aunque me sorprende que muchos creyentes aún la utilicen de forma abierta. Y me parece que la apuesta de Pascal es una excelente oportunidad para mostrar los errores básicos de la creencia y lógica cristiana. Hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica. Un lugar para ejercitar la mente. Con Alfonso Villalpando.